vitrina de que estoy hablando de vitrina estoy hablando de generar páginas web dinámicas porque ya las llamé vitrina porque posiblemente es el mismo efecto que tenemos nosotros con una vitrina comercial tradicional muchas veces quiero que imaginen ustedes esto se van para un centro comercial y en una vitrina está un maniquí con una bufanda pasa eso mismo en enero febrero marzo abril mayo jun es posible que en diciembre ya esa vitrina no te llama la atención se volvió paisaje no es atractiva cuál es el objetivo de la vitrina seducir atraer veamos esto estamos viendo la página de línea y esto que estamos viendo en pantalla es la vitrina si ustedes se dan cuenta ellos actualizan la página de manera muy irregular es un comercio electrónico que tiene muchas promociones e igual también podemos si no somos un comercio electrónico estarlo actualizando sea por promociones o sea por temporada día la madre día la mujer navidad entonces porque lo llamo vitrina acá porque tiene exactamente el mismo efecto lo que les digo atraer a cada cuánto ustedes actualizan su vitrina o tienen la misma página hace 10 años creen ustedes que eso generaría un efecto en el usuario yo les puedo asegurar que sí es por esto que buscamos generar páginas web dinámicas que son páginas web dinámicas páginas que se adaptan según el comportamiento del usuario es decir si yo llego a una página y visitó productos para gato es posible que la próxima vez que ingrese todo el escenario se adapte de productos para gato pero si mi esposa ingresó a la misma página y cotizó comida para perro a ella se le va a adaptar de comida para perro haz un ejemplo ve en este momento para amazon ve para mercado libre o aún más ve para youtube les aseguro que los vídeos que ustedes van a ver apenas ingresen a youtube son los vídeos que ustedes ven regularmente o sus intereses a eso se le llaman páginas web dinámicas este tipo de páginas no están hechos únicamente para grandes superficies sistemas tan tradicionales como wordpress lo vamos a lo van los pueden ustedes implementar recuerden que en el módulo de wordpress aprenderemos todo esto vamos a ver y Gracias.